Eres una mina muy caliente que provocas a la gente Parado en un rincón, dominando a mi mente Tras mis pasos voy, dejando rigoros Y ahora te encuentro en una esquina La mentira de tu boca Me persigue Me persigue Me persigue Eres una mina muy caliente que provocas a la gente Parado en un rincón, dominando a mi mente Tras mis pasos voy, dejando recuerdos que eran mías Y ahora que te encuentro en una esquina La mentira de tu boca me persigue Te quiero, te adoro, me decías Jodiéndote a ti misma Ahora te preguntan ¿Qué será de mí? No te preocupes Yo sigo muy feliz Solo recuerdo cuando te fuiste a Brasil Eres una mina muy caliente que provocas a la gente Parado en un rincón, dominando a mi mente Tras mis pasos voy Dejando recuerdos que eran mías Eres una mina muy caliente que provocas a la gente Parado en un rincón, dominando a mi mente Tras mis pasos voy, dejando recuerdos que eran mías Y ahora que te encuentro en una esquina La mentira de tu boca me persigue Te quiero, te adoro, me decías Jodiéndote a ti misma Ahora te preguntan La mentira de tu boca me persigue Eh chabones Eres una mina muy caliente que provocas a la gente Parado en un rincón, dominando a mi mente Tras mis pasos voy, dejando recuerdos Y ahora te encuentro en una esquina La mentira de tu boca persigue Te quiero, te adoro, me decías Jodiéndote a ti misma La mentira de tu boca me persigue